Bueno, vamos a meternos otra vez de lleno en esta situación de pandemia, situación de, bueno, algunas actividades que se han habilitado. A partir de mañana, por ejemplo, ya comenzarán a funcionar las casas de estética, las peluquerías nuevamente, en este último caso, retomarán la actividad. Y las casas de estética que venían esperando desde hace un tiempo también, ¿no es cierto?, la bajada de bandera, digamos, para poder retomar la actividad. Y en este sentido hablamos con Florencia Basla, que algunas veces también hablamos en vivo con ella, sobre esta situación. Bueno, hoy obviamente con otro humor, más contenta en este sentido, porque, bueno, van a reiniciar esta actividad. Pero también es cierto que es importante cumplir con ciertos protocolos para que dicha actividad se lleve a cabo, ¿no? Porque, de hecho, que van a tener un control estricto, y esto ha sido anunciado por las propias autoridades provinciales, haber un control estricto, digamos, en cada una de estas actividades que se rehabilitan. Así que vamos a compartir las palabras de Florencia, si te parece. Lo compartimos. Bueno, Anzio, cuando se nos presentó lo aceptado, nosotros hemos visto varios protocolos a las autoridades pertinentes. Me imagino que se guiarán de eso, y bueno, habrán realizado las conyecciones. Y bueno, espero que nos digan cuál es el pedir. Eso implica que, o al menos está anunciado que a partir del miércoles sería la reanudación, en el caso de loterías, y el inicio de actividades, o el reanudación de actividades en los salones de ética, ¿no? Sí, sí, según lo que hemos podido averiguar, sí, muchas se están preguntando en redes sociales, presentamos el miércoles, que empiezan a generar turnos. No te digo, nosotros estamos durante bastante tiempo, digamos, estamos hace rato. Ojalá que podamos en directo el miércoles, pero me imagino que van a haber controles que cumplan lo que dispongan. Bien, y ahora, hablamos un poquito del tema este del protocolo, al menos lo que ustedes han presentado, ¿no?, a modo de protocolo también, ¿cómo trabajarían en ese excepción? Bueno, para nosotros la bioseguridad es algo fundamental, es una materia que es, para nosotros, la asepsia es algo bien, que lo llevamos incorporado. Entonces, lo que hemos hecho es adaptar un poco más, ser un poquito más específicos, para que, en fin, todo sea descartable. Nosotros trabajamos con guantes, con barbijo, con tecnofias, lo que nuestra clienta utiliza, ¿no?, es cierto, cada una después se descarta. Más o menos te puedo decir cómo sería el protocolo, el paso, los no se realizan entre turnos, debe haber un lapso de media hora, preparar el consultio para ventilar, ¿no?, es cierto, entre cliente y cliente, debe permitir que pase solamente un cliente, una paciente a la vez, o sea que una profesional solamente trabajar, atender a una persona. Antes podía atender dos o tres personas de forma simultánea, ahora no. La persona, el paciente, debe ir solo. En el momento que ingresa, se ha dispuesto, bueno, como lo hacemos, utilizar una alfombra o trapo de piso, una solución con lavandina, después la higiene de las manos, solución hidroalcohólica, el cubre canilla, ¿no?, es cierto, que cubre una canilla, debe ser descartable, o sea que utilizamos esa renta, después lo tomamos, todo es descartable, copia, las hallas, por eso obviamente que se ingresa nuestro trabajo, pero estemos en el esfuerzo con el fin de que podamos trabajar. Digo, en parte, ya venían ustedes cumpliendo ciertos actos, ¿no? Como te digo, eso es parte de nuestro trabajo, la bioseguridad, nosotros siempre hemos estado con todos los insumos, la mayoría de los insumos descartables. Ahora, por ejemplo, no podemos utilizar espátulas, ni de madera, ni de vidrio, ni de recipientes de vidrio, o deberíamos dejarlo entre un paciente y otro, porque, bueno, sabemos que permanecen esas superficies hasta 72 horas, entonces ya de pronto no se utilizan pinceles, sino se utilizan hisopos, torundas, no se utilizan más espátulas, no se utilizan más espátulas, porque si se utilizan de cable. Se debe higienizar y realizar la sepsa durante el procedimiento. Otra cosa que también es de marca que yo represento, desde todos los dos de este tema, también se trata de centrar el pago online, no manipular el dinero, es difícil, pero puede manipular el ron, ¿no es cierto?, tenernos las manos, utilizar una solución hidroeléctrica, bueno, más o menos casi todo lo hemos incorporado, porque es nuestra manera de trabajar, nada más que debemos restringir la cantidad de zonas de provecho que entendemos, y bueno, sabemos que las personas no dependen de ningún síntoma al ingresar a nuestro consultorio. Y, digo, el tema de las habilitaciones también es fundamental, para que quizás, si, bueno, obviamente hablan otra vez las estéticas, creo que también se irá a controlar qué pasará con esa historia. La verdad es que no debería, debería ser regulado, no lo sabemos, creemos que sí, nosotros no estamos reguladas, deberíamos ser encorradas, nuestro deseo hacer en el área de salud, ya que las patologías, siempre a mano del personal médico, realizamos el tratamiento de varios estadios de patologías, entonces que somos invisibles. El metróloga no solamente trata la parte ética, sino fundamentalmente trata la salud, trata de restablecer el equilibrio, la homenosis de la piel, para que justamente, el órgano que nos deje contra un virus, bueno, en día está el COVID, pero, o sea, en fin de semana nuestra labor es incentivar y educar con respecto a la salud de la piel. Nuestro deseo es ser encorradas en el área de salud. Bien, esa lucha continúa, quiero decir, empezando ese tema también. Me parece que en este momento, ese tema cobra más importancia que nunca, no puede haber situación en ese tema, debemos ser controladas, debemos ser reguladas, para el bien de todos. Bueno, estamos en ese camino, esperemos que con todo esto que está pasando, realmente nos escuche. Bien. Bien, bueno, ojalá que así sea, entonces, para que estas duraciones, las actividades puedan permanecer, puedan durar, ¿no? Bueno, obviamente va dependiendo bien, cada día tenemos novedades con respecto al COVID-19, o que la actividad pueda perdurar, entonces, todo lo que vaya pasando, ¿no? Dependerá, obviamente, del cuidado que se tenga. me parece que la responsabilidad más que nada, bueno, ahora es lo que debemos vivir, no sé, con el virus, como lo vemos en otras provincias, en Buenos Aires, por ejemplo, las estecas están trabajando muy bien, nosotros nos cuidamos muchísimo, por ejemplo, la patóloga ahora trabaja, hace una inversión también para unas magas de acrílico, bastante caras, no hay manera que uno puede pasar, obviamente, porque es muy difícil, no, es descartable, no hay difícil, que en el momento, en el que está la paciente, y tenemos todo para que no se contagie, así que, bueno, busque estas medidas, por otro lado, ¿no es cierto?, y que podamos seguir trabajando, a pesar de que, bueno, ya hay circulación. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos, siempre por la repone, es bueno, un sueño grande. Muchas gracias.